Aquí ¡Comida! ¡Comida! ¡Ay! ¡Pan! ¡Pan volador! ¡Cosas voladoras! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Qué buen pan! ¡Qué buen pan, papá! ¡Molita! ¡Bredi! ¿Qué estás haciendo? ¡Date quieta! ¡Disparando, pues! ¿Por qué estás en creativo? ¡Estoy en creativo! ¡Pégame! ¡Maldosa! ¡Ya tenías guardado el comando! ¡Eso no se vale! ¡No es cierto! ¡Señor Ardilla, muérdela! ¡Muérdela el trasero! ¡Señor Ardilla, es otra vez! ¡Venga, señor Ardilla! ¡No le hagas caso, señor Ardilla! El señor Ardilla está mordiendo su... ...su traserito ¡Mira! ¡Le eché un pedo! ¡No lo chupes! ¡Ay, Dani! ¡Qué asco! ¡Lo chupé cuando te tiraste un pedo! ¡Morita cochina! ¡Qué asqueroso eres! ¡Ven aquí! ¿Y dónde están los demás? ¡Oye! ¡Está todo muy oscuro y con truenos y con lluvia! ¡No veo nada! ¿No tienes un teléfono? ¡Sí! ¡Perdóneme, señorita, vista de águila! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Déjame sacar teléfono! ¡Te-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Te-i-i-i-i-i-i-i-i! ¡Te-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i! Hola El tema que estábamos hablando anteriormente Estaba muy interesante Me puso a pensar muchas cosas Me puso a pensar que los viajes son bonitos Y los aviones también ¿Qué fue eso? ¡No, no! ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? A ver, le marco a Timmy Contesta ¡Listo! Timmy nos deja de aventar teléfonos ¡Aló! ¿Con quién hablo? Timmy, ¿y si nos vamos de campamento? ¡Hola, Dani! ¡Te extraño! ¡Hace mucho tiempo no nos vemos! ¡Hola, amiguito! ¡Vamos de campamento los tres! ¡No, Dani! ¡No, yo no quiero! ¡No, no, no! ¿Para qué quieres irte de campamento, Dani? ¡Ah! 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 ¡Te quiero, rabioso! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! ¡Pátelo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vámonos al campamento! ¡Vámonos al campamento! ¡No, no! ¡Al campamento! ¡Vámonos al campamento! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Dios! ¡No me dispares! ¡No! ¡Ven, vámonos! ¡Vámonos al campamento! ¡Vamos! ¿Dónde queda Timmy? ¡Ahí está! ¡Yo sé dónde quedas! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Por aquí, Dani! ¡Por aquí! ¡Pero, pera, pera! ¡Pero que me matan! ¿Qué pasó? ¿Cuánto vida tienes? ¡Ya estáte quieta! ¡Estáte quieta! ¡No! ¡Danita! ¡No! 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 ¡Él era Dani! ¡Mi mejor amigui! ¡Lo logró y me lo huyó! ¡Estamos como un buen perrito! ¡Como un buen perrito! ¡Sí, claro! ¿Dónde está el campamento? ¡Es por aquí! ¡Venga, pólame, pólame! ¡Es por aquí! ¡Muy cerca! ¡Es por acá! ¡Esperen! ¡Aquí no es! ¡Es por acá! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, era aquí! ¡Hola! ¿Por qué se está robando todo? ¡Estás loca! ¡No puedo esperar más de ella! ¡Morita! ¡Calma a tu hermanita! ¡¿Qué fue?! ¡No es mi hermana! ¡Avíntale el Nokia! ¡Cabezazo! ¡Ya! ¡Pues! ¡Toma! ¿Dónde están las cosas? ¿Qué es esto o qué? ¡Timi! ¡Hola! ¡Estaba pensando en el tema anterior y todavía no lo puedo superar! ¡He ha sido muy fuerte! ¡Ya cállate, Tibi! ¡No sé cómo se usa lo mismo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mira qué es esto! ¡Qué bonita el mundo! ¡Mira, Dani! ¡Te voy a ayudar, Dani! ¡Tranquilo! ¡No va a pasar nada aquí! ¡No pasó nada! ¿Apártel de eso es el campamento? ¡Joder! ¡Tranquilo, Dani! ¡Es una niña rata! ¡Todo estará bien, Dani! ¡Todo estará bien! ¡Apúrate! ¡Tú confía! ¡Tú confía! ¡Tú confía! ¡No confíes! ¡No confíes! ¡No confíes! ¡No puedo hacerlo! ¡Está mal! ¡Velo! ¡Está mal, está mal! ¡Quiero tomar! ¡Vamos a jugar mejor, Timmy! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Qué bien pan! ¡Qué bien pan, papá! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Parece el globo desinflando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está todo bien! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Yo salto con ustedes! ¡Qué bonito es todo! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Esa de que nos dé el sol! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No lo voy a decir! ¡Tú eres bonito! ¡Aaah! ¡No! ¡Eso es muy bonito! ¡Tú y mi no hace control! ¡No! ¡No! ¡Está de conocer la morita! ¡Mira el policía! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mira el policía! ¡Hola! ¡Señor! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, señor! ¡Deténgala, morita! ¡Esto te arranquiste! A ver, ¿cuál es lo que hiciste? ¿Qué le dijo una morita a otra morita? ¿Qué le dijo? ¡Contrólate! ¡Ah! ¡Contrólate, mora! ¡Contrólate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mala onda! ¡Para la morita! ¡Porque lo matas! ¡Tiendo la morita! ¡No, no, no! ¡Bueno, mira! ¡Ve lado, bueno! ¡Me quedé su teléfono! ¿A dónde te vas? ¡Ring! ¡Ring, ring, 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 ring! ¡El teléfono es una necesidad! ¡El teléfono hace ring! ¡El teléfono hace ring! ¡Ring, ring, 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 ring! ¡What! ¿Qué es ese ruido que se escuchó? ¡Psh! ¡Psh! ¡Afectos! ¡Psh! 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 ¡Es ruido! ¡Oh, shit! ¡Psh! ¡Psh! ¿Qué es este? ¡Une elefante desinflándose! ¡Psh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Psh! ¿Qué es esto? ¡A ver, es un mate! ¡Cuatro horas! ¡Se está escuchando cuatro horas! ¡Oh, mira! ¡Cuatro horas! ¡Qué es esto tan bonito! ¡No! ¡No! ¡Ay, wey! ah what que es esto que es este mono y que me convertí what que es esto chicos que es esto de acá extras scoops explosivos un misil y esto para qué es o no se va a morir vamos a morir o mira podemos aventar de bombitas yo soy guapo claro que sí a volar 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 para el perro no 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 manches a esto me recuerda cuando estuve en vietnam cuando vuelve por los aires y su ninja vueltos hay más y bombas no sé en qué me convertía pero está genial a ver qué pasa si compro qué es esto de free ya no 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 spam no cállate 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 no hables no debo de comprar todo joder no puedo torturarme o mira es esto qué es esto y un pierna en vietnam a vietnam a un recuerdo de los balacios cuando estuve en la guerra hijo mío como hubo hubo un vámonos golpearlo rock y balón muere como yo ya me dijeron bingo y pierna molado papá cállese perro cállese a disparan me me disparan lo del matrix esquiva las balas así no te duele uno muy yo a ver y si qué pasa si me golpe me pico el ojo a la madre el platillo volador papá pobrecito estoy golpeado chicos por favor dejen su like necesito de su ayuda cállate cállate mono cállate necesito de su ayuda chicos por favor por favor necesito de su ayuda morir que es esto un regalo un regalo por morir o 200 me acaban de dar dinero oh reviví whatsapp whatsapp oh mira free no 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 si quiero compro cállate cállate perro cállate a ver ahora sí ahora sí te viene ahora sí te viene la chida órale perro órale no ah ah me tortura me tortura ah espérate y qué pasa si por ejemplo agarro esto y hago la de superman nieuuu 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 ni 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 oh se me atoró se me atoró a la pompi miren ah ah está en mi trasero no auch duele espera si yo muevo mi pie para acá él lo mueve para allá y bailamos todos así na 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 oh qué es esto ah aah 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 aah